La madrugada de este martes, el cabo de la Policía Nacional, Darío Trinidad de los Santos, tras recibir un impacto de bala en la cabeza en medio de las protestas que se escenificaron en Canca Larraena, en Moca, en el día de ayer. La información fue confirmada por la directora médica de la Clínica Unión Médica en Santiago, Verónica Locuar, donde fue ingresado el agente policial. Darío Trinidad de los Santos fue impactado de bala cuando desaprensivos le emprendieron a tiros en la unidad policial durante un llamado a huelga que paralizó el tránsito y el comercio en la referida demarcación.